¿Y el rúo público? ¿El con queso? ¿Azul con queso? No, azul turquesa. ¿Dónde va? Entre azul y verde. Entre azul y buenas noches. No sería de la veleta. Entonces, por aquí se encuentra el C, C, L, 2, el color de reflexión. Por acá está C, U, C, L, reflexión. ¿Bien? Esto ya nos está hablando que hay algo diferente en la composición. Y en el acomodo de los electrones y la sujeción hacia los otros atomos. Le quitaron electrones. Le metieron energía. Y salieron electrones. Se convirtió en plasma. Emitió luz. Que hayan podido ver. Es decir, luz visible. Porque también hay emisión de luz que no vemos. Recuerden que el mechero de Bunsen permite luz azul, violácea, como por aquí. Permite luz azul. Y permite luz amarilla. Ahí lo que se está oxidando es típicamente CH3, CH2, CH3. Probando. O butano. ¿Sí? C, 4, H, 3. ¿Bien? ¿Por qué? Esto, cuando se oxida y pierde electrones, se evite luz de estos colores de acá, dependiendo de cuánto oxígeno hay. Mientras más oxígeno hay, más completa oxidación, más electrones están de más adentro. Cuando hay poco oxígeno, cuando el mechero de Bunsen no está bien abierta la esprea para que entre aire, el aire lleva el oxígeno. ¿De qué color es la flama? Amarilla. ¿Qué? ¿Y cuál es la temperatura de la flama? Lo han revisado nosotros. Revisen. Es más baja. Que estas, cuando abrimos la esprea y entran a oxígeno, se mezcla bien con él, se mezcla mejor con los hidrocarburos, y estos emiten luz de esta región y la flama, la temperatura es más caliente. Es más alta la temperatura. ¿De qué nos está hablando eso? Al menos en cuanto a entalpía, es más, la entalpía que hay acá, que acá. Y entalpía es energía. La luz es energía. Y los diferentes colores de luz de las flamas que vemos, nos está hablando de cantidades de energía diferentes. Cuando vemos una luz roja, nos detenemos, vemos si no hay por el sur, cuando vemos una llama roja, llama no, no el animalito se quede bien ahí, pero una flama roja, plasma rojo, no el animalito, no el animalito, no el animalito, no el animalito, no el animalito. Es es muy riquísimo el español. Por eso ya han empezado los caníbales. La lengua hispana, muy rica, bueno, entonces, abundante, pero además. Entonces, cuando vemos una flama de este lado, la energía es menor que cuando vemos una flama de este lado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando tenemos ya no el color de reflexión, sino el color de emisión. Ya no es la luz blanca que llega al compuesto y se refleja. No es la luz que emite cuando está perdiendo electrones, cuando está oxidando. Es la energía de la unión del electrón al orbital. Y a su vez, al lucro atómico. Recuerden que la unión al lucro atómico es por orientaciones electrostáticas. Quizá, ¿cómo es esa fuerza? La fuerza electrostática es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Que mientras más cerca está el núcleo, la energía o fuerza de unión es mayor. Mientras más separado está, es más débil la unión. Hay menos energía. Ya van a tanto clavos. Ya van viendo por dónde va este aspecto. Conforme nos vamos, moviendo hacia el lado derecho en la tabla periódica, de elemento en elemento, vamos viendo electrones que están más lejanos del ultratón. Por lo tanto, están más de ahí. Por lo tanto, requiero menos energía. Cuando requito los electrones, la energía que emite también debe ser. Conforme me voy metiendo, si quiero sacar electrones más profundos, entonces la energía que emite debe ser más grande. Es como cuando tomo una liga y la estiro, si la corto al romperse, pues quizá no vea yo más que dar la altura. Pero si la estiro más y la corto o se rompe, ¡ay! Duele. Y mientras más la estire, más duele. Porque la energía de tensión es mayor. Los átomos son iguales. Las uniones de átomos dentro de las moléculas y los enlaces atómicos en las moléculas se comportan de una manera similar. Oxidado en el cobre cúplico. Díganme, el cobre cúplico, ¿de qué color salió la luz de emisión? ¿Cómo? Vamos a decir verde. Verde, azul, verde, azul. Verde, azul, verde, azul, verde, azul. Verde, azul, verde, azul. Verde, azul. Verde, azul. Es una mejor que a ver. Verde, azul. Yo ahora mismo de verde. Por esta palabra. Tenemos más energía que nos descomposamos. Un saludo. Por la palabra. Es una mejor que nos descomposamos. No, por la idea de que nos descomposamos. Es una mejor que nos descomposamos. esto fue el lo ruego público lo ruego público ¿qué pasó con el cuproso? porque emite una flama inicialmente azul muy rápidamente y luego empieza a emitir verde pero la primera emisión es azul es así azul, apenas se ve hay que estar si no, no lo ven así es la flama de medir azul el cuproso es que es azul azul y luego emite verde ¿por qué? aquí tenemos seúr más uno en este lado acá tenemos cobre más dos el color público cu dos más y acá tenemos cu más uno emite la luz azul y luego emite verde ¿qué significa? si se oxidó de cobre cuproso a cobre que me pico y luego de cobre que me pico se vuelve a oxidar y emite luz verde no fue al revés no fue al revés tienen razón decían que era ¿qué color? la que dijeron me coloque ustedes me dijeron esto está chico no se dijo lo voy a borrar del video verde claro está acá entonces si está bien hipótesis c-u-c-l mira para acá corre pero si se ve primero una plasma azul no se corre lo mando tal vez ¿qué tenían anterior? ¿cuál va a ser el primero? lo que tienen que hacer es el equivalente con todos los demás relacionar el color que está emitiendo con la configuración electrónica de la luz y dependiendo de la configuración electrónica aquí van a relacionar esto con una función del potencial de oxidación ¿ok? esto lo se encuentra como les mostré ayer y los valores de la configuración de oxidación los se encuentran para los diferentes estados de oxidación de los diferentes elementos de esta manera podemos relacionar los electrones con colores de luz o al revés los colores de luz en ígida con los electrones que corresponden a la configuración electrónica de diferentes elementos de modo que por ejemplo si apuntamos un telescopio hacia el sol lo primero que hace es no meter el ojo porque se van a quedar como Galileo dicen que fue la santa inquisición no fue la santa chasotata si ponemos el telescopio y le ponemos un prisma que le proponga la luz vamos a ver que la luz del sol es totalmente blanca que tiene más de unos colores que de otros eso ¿por qué? porque depende de la composición química y si tomamos el telescopio más potente la apuntamos hacia diferentes estrellas vamos a observar lo mismo vamos a poder conocer la composición química de estrellas a decenas cientos miles de años sin tener que viajar hasta allá para cerrar la cuestión simplemente relacionando los colores de emisión en el arcoiris que nos brinda cuando pasamos la luz de esa estrella a través de un prisma llamado el cronet el espectro el espectro el espectro el espectro sigue para ver las bandas de color en cada diferentes colores cada color corresponde a una energía diferente ¿sí? más energía en el violeta menos energía en el rojo y es más abajo del rojo hay una luz que no vimos sin embargo si la sentimos por ahí algunos como estamos hicimos en el experimento hicimos la mano arriba de la clama y sentimos el sentimos el clavado no lo vemos pero si lo sentimos y también lo podemos ver en las estrellas lo podemos ver de hecho en cualquier cuerpo caliente que caliente que arriba de 0 grados a mucho o sea todo todo emite infrarrojo obviamente diferentes cantidades y tipos de infrarrojo así como hay diferentes colores de blanco o luz blanca con diferentes energías hay infrarrojo con diferentes energías ¿sí? 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 ¿sí?